La verdad es transparente Ante el duelo de madre y tanta gente Mas su espíritu camina altivo Pueblo digno de coraje combativo Con valentía se alza en energía Defensa de su hogar, familia, sus niños Ante el ejército enemigo Resistencia sorprendente Ante el ejército criminal Que le azota armado hasta los dientes Armado hasta los dientes Y aquel gobierno que comanda el genocidio Entre gritos de odio y muerte Programando la voz de un falso dios Y miente Ese dios no es de amor Ángel de la muerte Diría yo Que cabalga impunemente Bendecido por imperios decadentes Y en la franja vemos hoy Tantos años del horror Contra un pueblo en su hogar Esto no es de Dios Esto no es de Dios Esto no es de Dios No es de Dios Lo que en la franja aún sucede No es de Dios Lo que en la franja aún sucede No es de Dios Lo que en la franja aún sucede Esto no es de Dios Este nuestro Dios